Al amplio surtido que diversifica la producción en el centro hilandero Inegiroazanuma, se adiciona hoy la tradicional guayabera, prenda de vestir con alto grado de complejidad, a decir de una experimentada costurera. Que la tapita le quede bien puesta, que sea los 3 centímetros aquí, 5 en el medio, la medida del largo del bolsillo y del ancho, que todos coincidan, y que al poner un frente y el otro frente, todas las medidas deben de coincidir. Manos creadoras logran incursionar en la confección de una prenda arraigada en los cubanos, a la cual no siempre se tiene acceso. Con elevada calidad y destreza demostrada, las costureras exhiben con orgullo el resultado de su trabajo. En este taller se confecciona prácticamente a pulso, porque en otros talleres utilizan el guiador de costura, que le da la perfección al pespunte, pero aquí se hace a mano, a pulso, se guía, y queda muy bien, con muy buena calidad, y todos están muy contentos con esta guayabera. Aún cuando la producción es reducida, por limitaciones con la materia prima, al ingenio de las costureras del pequeño taller, se suma el placer de contribuir al rescate de la guayabera. Desde Jibara Holguín, Iván Guerra y Alfredo Claro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.